El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de agosto, mes de la mamita asunta, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de la Asunción. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Augustísima y Divinísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, verdadero, único y trino Dios, en quien creemos y esperamos, a quien amamos sobre todas las cosas, te damos gracias infinitas por haber dado a María Santísima por Madre, Señora y Abogada nuestra. Te suplicamos tengas misericordia de nosotros, concediéndonos, por sus méritos y por su tránsito y gloriosa Asunción, una feliz y santa muerte, dándonos gracias para merecerla con la reforma de nuestras costumbres, para que como verdaderos hijos de tal Madre, la obsequiemos, venerando toda nuestra vida, su tránsito y dichosísima Asunción, empleándonos en su servicio, para que agradándote por su medio, consigamos mediante una buena y santa muerte, gozarte en su compañía en la gloria. Amén. María llena de gracia, llena de gracia, elevada a los cielos por ángeles. Día décimo octavo Considera que al paso que San Pedro y los demás apóstoles sintieron la ausencia de María Santísima en su dichoso tránsito, sin embargo, entregados a una fervorosa oración, se llenarían del más inexplicable contento al contemplar cómo entraba la misma soberana Virgen en los eternos tabernáculos de la gloria. ¡Oh, cuán excesivo sería el gozo de aquellos venturosos discípulos al adorar a su divina Maestra como reina suya, colocada en la celeste cátedra del Espíritu Santo, coronada de estrellas, vestida de la luz del sol y teniendo la luna a sus pies! Todas las lecciones que oyen de sus divinos labios cuando estaba en el mundo mortal se convertirían en cánticos de celestial melodía. ¡Oh, cómo en aquel divino cenáculo del Empirio renovarían los reverentes obsequios que le tributaron en el cenáculo de Jerusalén! No cesarían de alabar de continuo sus misericordias y de bendecir al Señor que la crió tan hermosa a sus divinos ojos, que la llenó de tantas gracias y la eximió del pecado original. Eleva tu consideración a tan sublime espectáculo y procura concebir con la intercesión de María Santísima a imitación de los santos apóstoles un total aborrecimiento al vicio y el amor a la virtud, a fin de conseguir la gracia de poder algún día gozar de su inefable triunfo en la gloria celestial. Ejemplo del día Voluntad de Dios A veces muy agradable, a veces no mucho María, como su hijo Jesús, aceptó siempre la voluntad del Padre Celestial, aunque en ciertos momentos no le fuera del muy agradable ni muy placentero. Él ya sabía muy bien que el Padre Celestial al árbol que más ama, más lo poda, para que produzca más fruto y por eso a las personas que tiene destinadas a más alta santidad les permite mayores sufrimientos. Por eso repetía con Job Si aceptamos de Dios lo agradable, ¿por qué no vamos a aceptar también lo desagradable? La voluntad de Dios fue para María Muy agradable cuando le dijo que sería Madre del Redentor Menos agradable cuando tuvo que hacer cuatro días de camino para ir a ayudar a Isabel y otros cuatro cuando fue necesario dirigirse a Belén para el censo y ya el niño iba a nacer. La voluntad de Dios fue muy agradable cuando los pastores y los magos vinieron a adorar al niño y a traerle regalos y menos agradable cuando tuvieron que huir a Egipto por el tenebroso desierto con temperaturas de 40 grados huyendo de Herodes. La voluntad de Dios fue muy agradable cuando Jesús recorría Judea y Galilea predicando maravillosamente, haciendo prodigiosos milagros y ganando discípulos. Poco agradable cuando tuvo que acompañar a su hijo en la pasión y verlo agonizar entre tormentos en la cruz. Muy agradable cuando Jesús se le apareció resucitado menos agradable cuando Jesús se alejó hacia el cielo y ya no lo volvió a ver en esta vida, ella que tanto lo amaba. Pero siempre y en todo, María como todas las almas fervorosas aceptó la santa voluntad de Dios cuando era muy agradable y cuando era poco agradable. Madre del Señor escogida para el Redentor Virgen Santa de la Asunción Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. JACULATORIA Oh Madre de Dios, Reina de la Asunción, oh Madre del dolor, como corredendora que sois, imprime en nuestro corazón las llagas del Señor. FLERECILLA Por amor a María Asunta, examinar y renovar mi consagración a Cristo y a su sagrado corazón. FLERECILLA Oración final Virgen Inmaculada, Madre de Jesús y Madre Nuestra, Creemos en tu Asunción triunfal al cielo, donde los ángeles y los santos te aclaman como reina. Nos unimos a ellos para alabarte y bendecimos al Señor que te creó sobre todas las criaturas. Te ofrecemos nuestra devoción y amor, en especial entregamos en tus purísimas manos las obras de este día. Santísima Madre de la Asunción, esperamos en ti, que eres nuestra vida, dulzura y esperanza nuestra. Condúcenos a Cristo, tu Hijo, fruto bendito de tu vientre. Oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Amén. Madre de la Señora escogida para el Redentor, Virgen Santa de la Asunción. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de Agosto, Mes de la Mamita Asunta, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones, para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días, a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, y en nuestra Madre Santísima de la Asunción, Madre y Reina de Arequipa. Madre de los Pobres Llena con tu luz, alimenta nuestras almas, ilumina el destino de nosotros, tus hijos. María, Madre de Dios, atiende las súplicas de un mundo nuevo, de tus entrañas, brota aires de paz, de libertad. Madre de los niños, futuro del mundo, siembra fuerzas, siembra espíritu, y el bello dolor de vivir junto a ti. Reina de los ángeles, María Inmaculada, siembra vivió, siembra gracia, que en mi corazón, solo viva el amor. Madre de los Pobres